Sí, hola, muy buenas tardes. A nombre del senador Armando Ríos Piter le da la más cordial bienvenida a esta su casa, el Senado de la República. Con motivo de la presentación del libro El Cansancio Ciudadano de la Corrupción en México, con autoría del doctor Juan de Dios González Ibarra y del doctor Gerardo González Camarena. Quiero darle también la más cordial bienvenida a los alumnos de la Universidad del Valle de México, de la carrera de Economía, Campus San Rafael. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y a los alumnos de la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la carrera de Ciencias Políticas. También muchas gracias por estar con nosotros. Un aplauso, por favor. El procedimiento será el siguiente. A continuación, el senador Armando Ríos Piter dará unas palabras de la presentación de este libro. Posteriormente, el doctor Juan de Dios González Ibarra y, para culminar, el doctor Gerardo González Camarena. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. La verdad es que me siento muy contento de poder estar aquí presente. Estamos ahorita en la comisión permanente que se está discutiendo varios temas y, desafortunadamente, muchos de ellos, de los que habremos de platicar aquí ya durante la sesión, pues tienen que ver con corrupción. Entonces, yo me siento realmente contento de poder estar tanto con Gerardo como con Juan de Dios. Porque este libro, sin duda alguna, me parece que nos es presentado en un momento fundamental de la vida nacional. Y ahorita que comentaba que muchos de los temas que se están debatiendo, desafortunadamente, insisto, tienen que ver con el asunto de corrupción, es doblemente importante que desde la academia, y especialmente con la presencia de jóvenes estudiantes, pues esté dando apertura a una discusión que estoy convencido que es la discusión más trascendente para la vida nacional. Es no solamente el cansancio, el hartazgo que tiene la ciudadanía en términos de corrupción, en cuanto a cómo está funcionando la vida pública, sino especialmente que las reflexiones nos lleven a tomar decisiones de lo que tiene que cambiar. Cuando les comento, por lo menos es mi posición personal, no sólo como senador, como ciudadano, como padre de familia, que la discusión más relevante en el país es precisamente cómo garantizamos que en un momento en el cual la corrupción y la impunidad, porque es un binomio el que hoy se ha vuelto una de las principales preocupaciones de la sociedad, y especialmente como guerrerense lo comento, porque después de los terribles hechos de Ayotzinapa, igual al 26 de septiembre, que se juntaron en ese momento de nuestra historia nacional con el hallazgo de la Casa Blanca, cuyo dueño es Enrique Peña Nieto, el titular del Poder Ejecutivo, pues se abrió un momento de reflexión, de indignación sin duda alguna, pero de movilización ciudadana que no acaba. Yo estoy convencido que apenas acaba de empezar, vimos mucha gente que estuvo movilizada en todas las partes del territorio nacional, porque el fenómeno, con estos dos hechos, evidenció una, que la corrupción ya nos está matando, que la corrupción, porque es corrupción lo que llevó a que policías pagados con recursos públicos, con dinero del erario, en este caso de Iguala, pues tomaran a 43 jóvenes y los desaparecieran, los asesinaran. Entonces, la corrupción en ese ejemplo ya deja en claro que el problema que tenemos hoy de 27 mil desaparecidos, o por lo menos es una de las cifras que existen, es uno de los problemas fundamentales, porque estas desapariciones tienen que ver con policías, tienen que ver con organismos oficiales que están colaborando y que están práctica y directamente compenetrados con la actividad delincuencial y con el crimen. Y por el otro lado, que en el mismo momento, en ese momento de indignación saliera, que el titular del Poder Ejecutivo tenía una casa, que es la Casa Blanca, pues al mismo tiempo evidenció no solamente que la corrupción mata, sino que la corrupción está al más alto nivel y de ahí, en cascada, aparece en el Poder Legislativo, aparece en el Poder Judicial, aparece en el Poder Ejecutivo, y aparece en cada uno de los rincones de la vida nacional, desafortunadamente. Entonces, estar aquí presente con este libro me parece que nos ayuda a que la reflexión desde la academia nos oriente en lo que tenemos que hacer. Yo como senador, y reitero, estoy convencido que este es el gran tema de mi generación, el gran tema. Bueno, yo tengo 42 años, tengo dos hijos, ahorita porque estaba viendo a los niños que están aquí, tengo una niñita de 4 años, tengo un niño de 7, y este país, si no tomamos decisiones contundentes en cuanto a que se acabe la corrupción, se va a seguir degradando, y los niños se convertirán posiblemente en jóvenes, jóvenes que no encuentren condiciones de seguridad, que no tengan un mundo, un país en paz, donde la violencia se siga acrecentando, y es precisamente el combate a la corrupción lo que tenemos que tomar como bandera y que tenemos que insistir desde la legislación e insistir desde el trabajo en cada uno de los espacios de la vida nacional. Lo digo esto porque hoy estamos, de hecho hoy se iba, y por eso era una fecha importante, hoy se iba a publicitar la confirmación por parte de 22 entidades de la República que ya han votado sus legislaturas locales el Sistema Nacional Anticorrupción, como ustedes saben fue un debate importante que hubo primero en la Cámara de Diputados y después aquí en el Senado, y que sin duda alguna este libro nos orienta a las reflexiones de lo que sigue alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción. Apenas hicimos un cambio constitucional, pero viene una batería muy amplia, muy grande, importantísima en cuanto a legislación reglamentaria. ¿Cómo hacemos que la ciudadanía participe y que se vuelva verdaderamente el motor del combate a la corrupción? ¿Cómo garantizamos que se involucre en la investigación, la inteligencia financiera para identificar de dónde viene el dinero y hacia dónde va? Que es precisamente en ese circuito donde está el dinero, donde es posible identificar quiénes son esas caras, esos rostros, esas empresas, esos hombres, esas mujeres, esos funcionarios, esos actores privados que están haciendo que la corrupción ocurra, beneficiándose ellos en sus bolsillos, pero degradando la vida pública? ¿Cómo hacemos que la legislación tenga clara esa visión? ¿Cómo hacemos que la Auditoría Superior de la Federación, o que el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, o que la Secretaría de la Función Pública, pues tengan una ley que las ponga en el contexto de lo que necesitamos los mexicanos? Verdaderas instituciones que sepamos que van a combatir la corrupción y que no siga siendo lo que me ha pasado a mí en toda mi vida personal, saber que había una contraloría, que con Miguel de la Madrid iba a haber una supuesta renovación moral, y conforme van pasando los años, los sexenios van cambiando los partidos políticos, en algunos lugares, en la presidencia de la República, o en las presidencias municipales, en los gobiernos estatales, y nuestro sistema político no logra combatir este flagelo. El problema es, y con eso terminaría, que hoy, reitero, pues la corrupción ya nos está matando. Entonces, si con esa reflexión nos quedamos, y que desde la academia, desde cualquier trinchera, como ciudadanos nos involucramos en pensar que hay que acabar con este flagelo si queremos tener el país que estamos convocados a ser, el país grande, vigoroso, energético, ese país que le dé empleo a los jóvenes, ese país que le dé bienestar a las familias, ese país que tenga en las mujeres y en los hombres condiciones de bienestar, pues es precisamente con esta batalla y con esta lucha contra la corrupción, como estoy convencido, que por lo menos mi generación está convocada a poder aportar a un país que todos queremos y que puede ser diferente. Entonces, yo me siento muy contento. Me voy a tener que retirar. Les ruego una disculpa. Va a haber un debate sobre el Partido Verde Ecologista de México. Hoy, posiblemente, el Instituto Nacional Electoral lo sancione con 330 millones de pesos, porque la violación de la ley y la impunidad alrededor de este partido se ha vuelto la constante, la continuidad constante. Y con el dinero de los mexicanos, pues violan la ley para después con nuestro dinero pagar las multas que se le están imponiendo. Entonces, es un tema, repito, escandaloso. Tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la degradación de nuestra vida pública, pero también tenemos que no solamente criticar, sino ofrecer alternativas, y que no haya impunidad, porque en esa crítica a la corrupción lo que tenemos que hacer es que la ley se aplique a todos por igual, desde el presidente de la República hasta el más humilde servidor público, desde la empresa más grande, más consolidada, transnacional mexicana, hasta la empresa más pequeña o el actor o actora, mi coempresario, como persona física. Entonces, yo felicito enormemente a Juan de Dios, a Gerardo, les agradezco enormemente, especialmente a los estudiantes que estén aquí. Y este es el tema para los próximos 20 años, y estoy convencido que quienes se especialicen en esta materia van a encontrar no solamente riqueza espiritual, riqueza académica, sino riqueza material, porque yo estoy convencido que quienes se especialicen en el tema de combate a la corrupción, en la aplicación de la ley, y en hacer que el poder judicial funcione, no solamente serán grandes mexicanos, sino serán gente reconocida por parte de nuestra sociedad. Esa es, yo creo que la síntesis que podría dar el libro. Acabar, como decían ustedes, como dicen aquí, con el binomio corrupción, impunidad, corrupción, y empezar el de honestidad, respeto social, respeto jurídico, y nuevamente honestidad. Y pues, estoy muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos al Senado de la República. Los dejo con los principales invitados. Con permiso. Gracias, con permiso. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Armando Ríos Piter. A continuación, las palabras del doctor Juan de Dios González Ibarra. Gracias. Bueno, en primer lugar, darle las gracias al senador Armando Ríos Piter y reconocer esa gran calidad moral, esa gran calidad humana. Las palabras que él dice no son palabras fáciles, si son palabras que son difíciles de pronunciar en un medio en el cual todos sabemos. Después de estas gracias, junto con su señor padre también, Armando Ríos, quien ha sido fundamental para que estemos aquí reunidos en este que es el hogar de los padres de la patria, de los senectos, como los romanos ya lo identificaron, senado de senectos, de la gente ya mayor, que con su experiencia, que con su conocimiento, ayuda a construir instituciones. Entonces, con eso también quiero dar las gracias al licenciado Armando Ríos, quien empujó muy fuerte para que esto se llevara a cabo. También mencionar que esta es una obra académica producto de muchos años de trabajo del doctor Gerardo González Camarena, cuyo tío es una gloria nacional. El inventor de la televisión a color en el mundo fue afortunadamente Gerardo González Camarena, cuyo sobrino hoy está con nosotros. Y bueno, son esas grandes glorias que desafortunadamente en México no recordamos, no reconocemos, se nos olvidan, mientras que en otros países un Tomás Alma Edison, Henry Ford, etcétera, son reconocidos y citados continuamente. El reconocimiento, pues, para la familia González Camarena y toda esa historia de grandes creadores. Mencionaba yo, pues, que esta es una obra de muchos trabajos sobre lo que el senador Armando Ríos Piter mencionó, que es no el problema, sino como adjetivo y como sustantivo el gran problema de México, el binomio corrupción-impunidad. En este país todavía, al día de hoy, la corrupción premia, la corrupción es buen negocio, entre comillas, la corrupción es el camino fácil para tener una vida fácil también a costa del impuesto de cada uno de nosotros, de aquellos que trabajamos, de aquellos que procuramos hacer nuestro mejor esfuerzo en el campo, en la industria, en la academia, como servidores públicos, y que hoy nos vemos traicionados por corrupción y por impunidad. Eso realmente es lastimoso. También quiero mencionar que lo que señaló el senador Armando Ríos Piter es muy cierto. Hay un cambio generacional ahora. Él, un hombre joven, de 42 años, ya es la generación que está sustituyendo a los que tuvimos bajo nuestras manos la conducción de este país en diferentes trincheras y en diferentes puestos de responsabilidad. Hay una nueva generación que desafortunadamente recibe a un país peor que el país que nosotros, los viejos, recibimos. Un país más corrupto, un país con instituciones, como mencionamos el doctor y yo, líquidas, o sea, instituciones que no gozan de la confianza ni del prestigio ni del reconocimiento nacional, sino que por el contrario se consideran que son instituciones opacas, empezando por los partidos políticos de este país que deberían ser quienes deberían empujar hacia lo mejor de este país. Quiero reconocer, como siempre lo hago, el trabajo de mi esposa, de la mujer que ella representa a todas las mujeres que nunca voy a amar porque amándola a ella amo absolutamente a todas las mujeres mexicanas y en este caso mi reconocimiento hacia ella porque mi labor sería imposible sin su apoyo y no estoy de acuerdo que atrás de todo hombre hay una mujer, ella está por delante de mí en todas las cualidades y las virtudes que ella tiene. Muchísimas gracias y quiero reconocerlo públicamente en esta cultura machista que mucho daño nos ha hecho y que impidió que el cerebro más grande de la Nueva España, Sor Juan Inés de la Cruz, pudiera trascender más y que pagara con hambre, con dolor, con lágrimas, el ser, el cerebro más grande de la Nueva España. Afortunadamente, estoy hablando de hace siglos y hoy públicamente podemos decir como hombres la valía de las mujeres que están hombro con hombro con nosotros y muchas veces adelante como es el caso en lo personal. También quiero mencionar que si no construimos organismos constitucionales autónomos contra la corrupción, yo honestamente veo otro tipo de organismos y voy a hablar claro y fuerte como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Convención Estatal de los Derechos Humanos de Morelos que con recomendaciones no para absolutamente nada. Estas instituciones son las que nos hacen mucho daño porque es simulación, porque no consiguen los efectos que estamos pidiendo nosotros como ciudadanos y eso ya en el libro le hemos puesto el cansancio ciudadano, ya estamos cansados, ya estamos hartos y por eso es que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos acaba hace poquito de instituir la carrera de ciencia política. No queremos más políticos sino queremos mejores políticos, políticos no solamente éticos sino políticos como lo he mencionado muchas veces que pasen primero por las grandes ideas políticas desde Aristóteles hasta hasta el último de los grandes pensadores Piketty Habermas en México hemos tenido a grandes pensadores Eberto Castillo Jesús Reyes Heroles en el PAN también los fundadores mi partido político es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cuando hablo respeto a todos mis alumnos que militan en todos los partidos políticos pero mi militancia es universitaria mi militancia está comprometida con la verdad y si afecta algún partido lo lamento pero por encima de todo está expresar disfrutando de la autonomía universitaria todo lo que está ocurriendo en este país que en mi criterio estamos viviendo el peor de nuestro momento como nación independiente y eso nos duele México duele sale uno regresa y duele desde ver a los jóvenes y a los niños en las esquinas vendiendo chicles o lavando autos cristales de autos México no solo lo amamos sino es un amor doloroso es un amor para aquellos que hemos estudiado que hemos tenido la fortuna y el privilegio de pasar por las universidades de estudiar las ciencias sociales la ciencia política la ciencia jurídica es un país que nos duele porque no es queremos no es lo que queremos nosotros tener no es el México que nosotros queremos construir ni es el México tampoco que las juventudes que han llegado ahora que están ahorita capacitándose merecen tener yo quiero primero que nada reconocer la gran capacidad intelectual y moral también del doctor Gerardo González Camarena quien fue el motor fundamental de esta obra y espero que la lean la discutan la critiquen porque solo mediante la crítica valiente propositiva haremos de este país un mejor país haremos de este país el país en el cual todos soñamos y al despertar nos encontramos que es todo lo contrario de lo que nuestros sueños nosotros disfrutamos muchas gracias y muy buenos días muchas gracias muchas gracias al doctor Juan de Dios González Ibarra a continuación para culminar el doctor Gerardo González Camarena nos dieron las palabras muchísimas gracias bueno primero agradecer a todos los aquí presentes asomable presencia a mi familia que amablemente me acompaña Rosita nuevamente la esposa del doctor mi esposa mis hijos mis nietas y amigos muy queridos que me hacen el honor de acompañarme en este en este ejercicio de comunicación y de democracia que nos permite el propio senado de la república que gratificante es escuchar a un hombre joven a un hombre interesado en los problemas del país como el senador Ríos Piter que se le escucha comprometido que se le escucha emocionado cuando se habla de cambiar las estructuras del país se habla de un sistema político se dice de los vicios del sistema político se dicen muchas cosas pero el senador está comprometido ciertamente y lo dijo aquí frente a ustedes que en los debates en la comisión permanente habrá de llevar el tema y de defender esta bandera este compromiso de un joven legislador de un joven senador de la república es el mismo compromiso que pedimos a ustedes jóvenes como lo hicimos alguna vez y se los dije a los compañeros de la Universidad de Morelos los digo hoy a todos súmense en este esfuerzo sean protagonistas importantes en la trascendencia y en el cambio de nuestro país solo con inteligencia con decisión con entereza se pueden gestar los cambios que tanta falta hace en nuestro país nuestro país está viviendo en el siglo XXI y tal pareciera que estuviéramos a mediados del siglo anterior en materia de corrupción no se ha avanzado las estadísticas que maneja Transparencia Internacional nos dicen muy claramente que México sigue estando en los mismos números manejándonos como el país más corrupto uno de los países más corruptos del mundo que grave pero no quisiera extenderme quisiera mejor concretarme a mi texto para no hacerles perder el tiempo pero si es importante que no perdamos de vista que este es un tema importante y trascendente para nuestro país que el compromiso lo debemos hacer todos los mexicanos decía el senador ¿cómo podemos construir un país diferente? ¿qué tenemos que hacer la sociedad para poderlo construir? esto no le queda nada más a la sociedad este debe ser un compromiso conjunto de la sociedad y del Estado mexicano el Estado mexicano debe ser el rector de las políticas de la nación entera sin embargo será de su propia responsabilidad que la sociedad cambie tenemos que cambiar todos el gobierno que es parte del ejecutivo uno de los de los poderes de la república uno de los poderes de nuestra nación del Estado mexicano el legislativo también por su lado y la sociedad en el conjunto junto con el otro poder el judicial participar todos conjuntamente en un esquema de colaboración conjunta de decisión conjunta para hacer verdaderamente cambios en nuestro país que nos den la oportunidad de sentirnos verdaderamente orgullosos de nuestro país y que no seamos señalados como de los más corruptos del mundo permítaseme agradecer como lo dice hace un momento al senador Ruyos Pita por su hospitalidad y apoyo para la presentación de este esfuerzo de investigación el tema observa interés de quienes a través de medios de comunicación o bien de organismos no gubernamentales e intelectuales por citar algunos se han convertido en verdaderos abanderados de la lucha contra la corrupción en nuestro país el documento que hoy se presenta tiene la firme intención de contribuir igualmente a ese noble propósito sin embargo sabemos que el tema no es sencillo sobre todo cuando se trata de atacar un mal arraigado a nuestro país y que solo con el esfuerzo conjunto de sociedad y los órganos del Estado podemos aspirar a compartir esfuerzos para construir el México del siglo XXI al que todos aspiramos sin embargo para ello se requiere de un verdadero compromiso de la nación entera aunque a veces pareciera que unos mexicanos nos empeñamos a empujar a nuestro país hacia un mejor futuro en tanto que otra parte se apresta a empujar en sentido contrario impidiendo con ello envolver a la República en una dinámica de desarrollo bienestar y transformación una sociedad como la nuestra ha presentado generacionalmente graves carencias axiológicas contra la cual es difícil pero no imposible luchar los valores son sin duda fundamentales para la construcción de una nueva sociedad y de una nueva concepción del quehacer público ya que hoy en día tal pareciera que nuestro sistema político estuviera estructurado de tal forma que limite el desarrollo de nuestra vida nacional como si el temor a quedarse sin naranjas les impidiera a las más altas instituciones del Estado mexicano dar el todo por México y me refiero a las naranjas porque políticamente todavía en el siglo pasado se hablaba los políticos determinaban de no vender todas las naranjas porque si no que vendían y parfraseando esto mismo decía ¿por qué las naranjas? porque si resuelven todos los problemas del país ¿qué le van a vender a la sociedad una vez resueltos los problemas? se les sacaban las naranjas como si los problemas se agotaran únicamente con las acciones políticas de un gobierno y no se piensa en que hay muchas cosas más que avanzar muchas cosas más que hacer para transformar un país un país como el nuestro de más de 100 millones de mexicanos de ahí el término de las naranjas y aprovechar su momento histórico para convertirse en artífice de su modernidad y desarrollo encauzando sus esfuerzos por combatir las prácticas y efectos de este pernicioso mal que solo daña nuestra imagen interna y nuestra propia economía sino que igualmente nos hacen merecedores a ser calificados como uno de los países más corruptos del planeta tomando en cuenta que el costo de la corrupción en nuestro país asciende al 10% del Producto Interno Bruto es decir 1.5 billones de pesos al año cifra que representa 12 veces el gasto social de nuestro país y el doble del gasto en educación pública es escandaloso y lamentable pero es real ante estas mochorrosas circunstancias nuestra sociedad debe transformarse debe ser más interesada en los aconteceres de nuestro país más participativa más reclamante más exigente y no seguir como mudo testigo de la falta de transparencia y rendición de cuentas de nuestras autoridades a todos los niveles desde el federal los locales y los municipales a todos los niveles no hay transparencia y no hay rendición de cuentas porque su silencio la hace cómplice a la sociedad al aceptar como cierto los engaños que de manera recurrente se producen en los órganos del estado y que siendo sistemáticos se van convirtiendo en verdades verdaderas así de esa manera es inadmisible pensar que a guisa de ejemplo el órgano fiscalizador del gobierno federal dependa del mismo gobierno como bien lo decía el doctor Juan de Dios aunque sea ratificado por el senado la dependencia y subordinación son exactamente las mismas así como su compromiso y obediencia convirtiéndolo en juez y parte en los procesos de fiscalización a las entidades y organismos que apoyan las funciones del ejecutivo federal o bien de los cambios que se hacen a las leyes como la de responsabilidades administrativas de los servidores públicos en las que se hicieron una serie de adiciones y las sanciones se pasaron por altos soslayando que aquellos servidores públicos que cometen faltas que repercuten en daño patrimonial previa resolución no deben tener cabida en los quehaceres del estado sin embargo con la ley actual estos pueden cumplir con el tiempo de su inhabilitación para posteriormente previo dictamen de la autoridad reintegrarse a la administración pública para seguirse sirviendo seguirse sirviendo de los recursos que no son del gobierno quien los administra sino del estado dicho de otra manera recursos de todos los mexicanos en consecuencia el compromiso de los legisladores debe ser con la patria y su destino sin egoísmos ni mezquindades políticas o de grupo así como quedó hecho manifiesto con la aprobación de la ley o del sistema nacional de corrupción en donde el senado abrió las puertas a la consulta pública y organismos no gubernamentales y organizaciones de nuestro país participaron en la formulación de estos cambios constitucionales así deberá responder con absoluta responsabilidad al espíritu del artículo 40 de nuestra constitución atendiendo fielmente al concepto representativo de nuestra república no dice representativo simplemente por serlo sino porque deben representar los intereses del pueblo y en muchas ocasiones revisan las leyes y suslayan ese principal y principal interés el interés de la nación atienden más en muchas ocasiones a los intereses de sus propios grupos políticos así el gobierno y los órganos constitucionales por su parte deben ganar la confianza de la sociedad y que como se digo ganar y no recuperar no la recuperan porque nunca la han tenido tienen que ganarla y ganarse a pulso con honestidad con trabajo con denuedo con esfuerzo es como tiene que responder el gobierno al pueblo para poder tener la confianza en él a partir de hacer vigente el estado de derecho que comentaba el señor senador para eliminar la impunidad en todos los ámbitos de su quehacer político de su quehacer público perdón y en todos sus niveles ya que la aplicación del derecho en muchas ocasiones es rebasado por los intereses políticos por la que su estricta aplicación no debe ser motivo de negociaciones en consecuencia es momento de ser diferentes de dejar a un lado las simulaciones y dar certeza con el esfuerzo comprometido honesto y decidido de todos los actores al mejor destino del país la presentación de este libro forma parte de este esfuerzo de querer hacer un médico diferente para que todos los mexicanos gocemos de un país al que verdaderamente nos sintamos dignos de pertenecer a él de sentirnos verdaderamente orgullosos como mexicanos muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias al doctor Gerardo González Camarena para nosotros es un orgullo que presenten este libro aquí en su casa en el Senado de la República en nombre del equipo del Senador Armando Ríos Piter y del Senador Armando Ríos Piter pues les damos las gracias y las buenas atenciones por todo y pues bueno que lean el libro que es parte de ustedes y que la corrupción realmente debe de ser algo que tenemos que crear conciencia que no nos ha dejado avanzar y que necesitamos avanzar tenemos mucho para dar y pues bueno está en nosotros muchas gracias al doctor Gerardo González Camarena y al doctor Juan de Dios González Ibarra un aplauso por favor si hay algo que quieran algo que quieran acotar algo que quieran si hay alguna pregunta también podemos hacer un este ping pong de preguntas y respuestas y adelante el micrófono está abierto para todos hay una pregunta hola muy buenas tardes mi pregunta es el libro está visto desde el punto de vista institucional únicamente o también desde la sociedad la opinión que se vierte los comentarios que se vierten en el libro evidentemente que son el resultado de la preocupación de ciudadanos no de la preocupación de la institución como gobierno si aún y cuando yo he sido servidor público no es mi no comparto el hecho de que como lo acabo de comentar hace un momento la Secretaría de la Función Pública a la que yo trabajé durante cuatro años siga dependiendo del Ejecutivo eso es una farsa eso es un timo a la sociedad no es posible que haya una persona que sea designado por el presidente de la república que le va a informar al presidente de la república que va a obedecer a las indicaciones del presidente aún y cuando ojo esté ratificado su nombramiento por el senado de la república eso no le quita la subordinación hacia el presidente esa es la gran preocupación de un ciudadano la gran preocupación de dos ciudadanos que plasmamos en el documento o sea esa es una visión de dos mexicanos no del gobierno en sí mismo yo tengo una pregunta después de la aprobación del sistema nacional anticorrupción cuál sería su opinión no sé es bueno es malo es un gran avance no es un avance gracias como lo comentó el senador Rios Peter el primer paso fue el crear las modificaciones constitucionales para darle paso a un sistema nacional anticorrupción pero se tiene que avanzar más adelante faltan las leyes reglamentarias a todo lo que aparece dentro y las modificaciones que se tienen que hacer a las leyes para darle cumplimiento exacto al sistema nacional anticorrupción es posible que ese sistema nacional anticorrupción no creo que sea para corregir mi término no es posible sino evidentemente que no es un documento como todas las leyes en nuestro país y en todo el mundo no son documentos inacabados son perfectibles permanentemente perfectibles y en esa medida creo que pueda surtir eficacia en la medida en que se ponga en práctica a través de las modificaciones a las leyes y veamos cuál es la respuesta cuál es la consecuencia de ese nuevo sistema nacional anticorrupción no podemos aventurarnos a decir esta es la panacea y con esto resolvemos los problemas de nuestro país pero es un gran avance sin duda lo que signifique hacer cambios constitucionales para modificar las leyes y darle un giro diferente al que hacer y al actuar de todos los mexicanos creo que vale la pena vamos a ver su eficacia una vez que tengamos primero autorizada ya aprobada prácticamente veía hoy por la mañana que están ya 22 congresos ya aprobaron como parte del constituyente permanente ya aprobaron las modificaciones constitucionales faltan otras entidades para los efectos si entonces vamos por un buen camino todo lo que sea transformarnos para cambiar y para cambiar y para ser mejores es bueno gracias haces una mención haces una mención haces una mención de una de una cita que dice la bestia negra de la que todos huyen al menos en el papel ¿tú crees que esta nueva ley sea eso mismo? que sigamos huyendo de eso del papel puede ser factible esto si la sociedad no se compromete y los órganos del estado no se comprometen verdaderamente a cambiar volveríamos a repetir exactamente lo mismo que esa bestia negra siga permaneciendo y siga acosándonos a toda la sociedad mexicana en la medida en que tengamos el compromiso cierto sociedad y gobierno sociedad y estado de verdaderamente transformar nuestra sociedad en esa medida le daremos certidumbre a los cambios ¿alguna otra pregunta? muchas gracias bueno antes que nada felicitarlos felicitarte porque yo creo que han tenido mucho valor en presentar esto y como tú mismo dices es uno de los tantos pasos uno de los tantos granitos de arena que tenemos que empezar a poner por otro lado mi experiencia ha sido más que nada en los medios de comunicación por muchos años y yo sigo creyendo que uno de los problemas que tenemos en México es la educación la falta de educación y que el gobierno tampoco hace nada para que la gente esté educada es más fácil darle circo al pueblo para poderlo manipular y así efectivamente a nivel internacional somos un país que dentro de su cultura ya está establecida la corrupción ¿cómo romper esto? que no es de cinco años sino de muchísimos años atrás ¿cómo empezar este cambio? me gustaría un poquito de tu opinión con mucho gusto lo comenté hace un momento y decía que eso tiene que ser un compromiso conjunto esto tiene que llevar al interés de la sociedad y del Estado mismo para establecer un programa nacional un convenio nacional una llámese como se quiera llamar pero en donde nos sumemos todos los sectores de nuestra sociedad y del Estado mismo en el mismo propósito ¿quién tiene que dirigir esto? necesariamente el Estado mexicano que es el que tiene la fuerza la presencia y los recursos para hacerlo pero los ciudadanos tenemos que ser demandantes de ello no podemos soslayarlo no podemos cruzarnos de brazos y dejar que el gobierno o que el Estado hagan lo que siempre han hecho hablábamos hace un momento de cambiar el sistema político y el señor senador lo decía a veces el sistema político está creado como tú lo decías para dar un poco de educación pero no generar expectativas de desarrollo en la población entonces ¿por qué no pensar en que todos nos podemos sumar en esto? lamentablemente el libro no no este no puede ser tan extenso en un planteamiento como el que como el que proponemos y que fue expuesto precisamente en mi trabajo en mi trabajo de investigación para obtener el doctorado en ciencia política ese es el esfuerzo que se tiene que poner tenemos que organizarnos tenemos que sumar más organismos no gubernamentales más organización de la sociedad en este solo empeño de hacer un cambio verdaderamente eficiente y efectivo para nuestro país para nuestra sociedad construir con nuestros propios propósitos y con nuestra decisión y con nuestro esfuerzo un nuevo México pero eso tiene que salir de la sociedad empujar al gobierno empujar al estado a generar esas expectativas y programas que nos lleven precisamente a otros estadios de mejor convivencia de mejor y más sana convivencia sujetos y subordinados particularmente al estado de derecho si esto no se da si el estado de derecho como lo hemos visto en todos los rincones de nuestro país no se respeta no se aplica no podemos hacer nada porque las autoridades son las que deben estar obligadas a aplicar la ley y nosotros y nosotros como sociedad únicamente empujamos a que las cosas se hagan diferentes lo importante es que nos sumemos todos como uno solo como un solo mexicano en este propósito esa sería la idea para obligar al estado a que verdaderamente establezca mecanismos programas y acciones que le den certeza a toda la sociedad de que vamos a ser mexicanos diferentes yo te diría algo muy sencillo creo que el gobierno anterior perdió una oportunidad maravillosa cuando cumplimos los 200 años de independencia para tratar a partir de ahí crear nuevos cimientos para un país diferente se perdieron en todo en fiestas en todo menos en el interés de nuestro país lamentablemente eso esa oportunidad maravillosa la perdió el presidente pasado no hubo oportunidad no hubo chance pensó en bueno tenemos el único antecedente es la estela de luz que es una vergüenza la verdad es una vergüenza o sea nos sentimos orgullosos los mexicanos en los 200 años que celebramos de nuestra independencia del yugo español y nos ponen una galleta ahí este iluminada por Dios es es ofensivo lo que nos hizo lo que nos hicieron en el sexenio pasado pero por qué no levantamos la voz por qué nos quedamos cruzados de brazos por qué no decimos señores están mal por qué lo hacen además que fue un latrocinio espantoso la sociedad tiene que levantarse la sociedad tiene que encontrar líderes que porten la voz de todos de todos los mexicanos de tal manera que todos como uno vayamos siempre buscando un mejor destino ese es nuestro compromiso eso es el líder en todos la responsabilidad es compartida porque si el estado promulga leyes y decimos con la ley ya se cambió el país no es cierto y si la sociedad reclama y no hay estado que refuerce el reclamo de la sociedad tampoco tendría sentido de todos me parece que la respuesta que acabo de dar fue un poco bueno no está en la anterior un poco ambigua en el sentido de lo que usted decía al inicio que el estado era el encargado de proteger y de velar por los intereses de la población al final usted decía que la población es la que debe de exigirle al estado mi pregunta es que no se supone que para eso están en la respuesta que acabo de dar respecto a las responsabilidades de todos no comparto su punto de vista desde mi punto de vista la corrupción es un problema internamente del estado la sociedad no tendría por qué exigir que hubiera algunos funcionarios públicos si estos en realidad existieran bueno es muy respetable es muy respetable su opinión sin embargo lo que veíamos por qué la necesidad de reclamarle al estado que haga tal o cual cosa o deje de hacer tal o cual cosa hemos visto reformas constitucionales usted es muy joven pero hemos nosotros vivido muchas reformas constitucionales que han quedado ahí en reformas constitucionales y que tardaron años décadas en materializarse en ley para poder poder resolver efectivamente problemas sociales ese trabajo del estado como digo la simulación que hace el estado modifiquen la constitución no importa háganla las leyes ya veremos entonces a ver los demandantes la sociedad demandante que dijo necesitamos vivienda necesitamos salud tenemos derecho a a que quieren tener derecho modifíquese la constitución y cuando vamos a hacer efectiva la constitución pues más adelantito es un poco el fenómeno de las naranjas primero resolvemos un problema la reforma constitucional y más adelante veremos cómo modificamos las leyes o formulamos leyes para darle cumplimiento a las reformas constitucionales de ahí la importancia de que la sociedad se retroalimente y el estado se retroalimente seguramente ustedes han oído hablar de gobernanza y de gobiernos abiertos ahí es donde el estado tiene que hacerse de la opinión de la sociedad para poder determinar sus propias políticas públicas pudiera parecer contradictorio lo que dije pero espero que con lo que le acabo de comentar no le quede duda ha habido muchas cosas en este país que se han hecho y que han quedado truncas y que la constitución nuestros derechos consagrados en la constitución son aplicados de manera indistinta nosotros somos beneficiarios directos de nuestra constitución y de las leyes hermanadas de esta pero quiero voltear hacia las partes más miserables de nuestro país hacia las partes más remotas que no tienen servicios que no tienen educación que no tienen salud que no tienen viviendas adecuadas dignas pero que la constitución dice que tenemos derecho a la vivienda y que la constitución dice que tenemos derecho a la salud todos estos elementos les son negados a toda esa gente y las políticas públicas que debe tomar el estado mexicano estamos hablando de los tres poderes de la unión donde están les pasan desapercibidas las necesidades de tantos millones de mexicanos que no tienen esas garantías constitucionales que no tienen esos derechos consagrados por la constitución porque están muy lejos del centro del país o muy lejos de las zonas urbanas que lamentable ¿no? si rápidamente quiere hacer una acotación el doctor Juan de Dios González Ibarra primero que nada yo quiero manifestar tres preocupaciones primero que hay que tener mucho cuidado en de una manera maniquea pensar estado corrupto ciudadanía honesta eso es una falacia eso es una mentira o sea la corrupción está en ambas partes y si alguien quiere criticar y hablar muy duro contra el estado no eh o sea eso es demagogia eso es falacia la corrupción está implícito en términos de que ambas partes están de igual manera ahí cometiendo todo esto que mucho nos lastima dos yo estoy terriblemente decepcionado y que se oiga claramente y con la mayor de mis fuerzas esta campaña ha sido una campaña de cero esperanza ha sido una campaña del lugar de lanzar propuestas proyectos enmiendas ha sido una campaña de golpear un partido contra otro y uno como ciudadano se queda vacío somos una ciudadanía vacía de contenidos en virtud de que vamos depositamos nuestro voto y ya no volvemos a darle seguimiento repito e insisto y quiero hacerlo claro y muy fuerte ha sido para mí hasta el día de hoy una campaña en la cual me he quedado terriblemente frustrado porque no he encontrado propuestas ni crítica propositiva con objeto de construir en México que nuestros jóvenes que hay aquí muchos de ellos es el que se merecen y es el que quieren y hay que decirlo fuerte cueste lo que cueste y nos vaya la vida incluso de por medio bien pagado y cuatro el libro este no fue construido con buenos deseos es un libro construido con base en la realidad es un estudio doctoral en el cual lo que sale no es no es algo sesgado no es algo que estemos a favor de un partido y en contra de otro sino es la voz de dos personas que intentamos reflexionar de dos personas que intentamos al igual que cada uno de ustedes ser seres pensantes y que y que ya hemos dicho ya basta ya estamos hartos no más corrupción no más impunidad queremos un México mejor nos merecemos un México mejor y en especial por las juventudes que vienen que nos tienen que reemplazar no en un México peor sino en un México luminoso y no en no en este México de oscuridad de opacidad que hoy nos lastima a todos muchas gracias ese es nuestro propósito al que les pedimos se sumen todos vamos haciendo un esfuerzo común vamos uniendo intenciones vamos buscando ese objetivo de cambiar y transformar la sociedad mexicana todos juntos no podemos ser aislados tenemos que participar todos los que formamos parte del Estado mexicano muchas gracias el cansancio ciudadano de la corrupción en México instituciones líquidas y garantismo autores doctor Juan de Dios González Ibarra y doctor Gerardo González Camarena creo que en la parte de afuera hay ejemplares es correcto en la parte de afuera hay ejemplares y pues nada muchísimas gracias por haber estado acá en su casa en el Senado de la República bienvenidos cuando gusten muchas gracias muchas gracias a todos